Hola, bueno, somos la Kinky Beat, estamos aquí en nuestro estudio en Barcelona. Ella es La Mata, ella es Burifogo, soy Char 58, y queremos hacer un saludo a la gente de Rebel Sounds por estar ahí, por apoyar, por creer en la buena música, y nada, estaremos pronto en México, ¿no? Ahí nos veremos. Un saludo.